Los sucesos de miedo captados en cámaras siempre ha sido una fascinación para muchos, que van desde apariciones fantasmales, actividad paranormal en lugares embrujados, objetos moviéndose solos o extrañas criaturas captadas. En este nuevo video presentaremos 4 impactantes grabaciones de terror que han sido captados por cámaras. 4. En ese puesto tenemos un impactante suceso captado por una cámara de seguridad. Unos oficiales observan el momento que un ovni se hace invisible. En las imágenes vemos que por encima de lo que parece ser un poste de luz, se forma una especie de diamante con extrañas líneas por dentro, para luego desaparecer o volverse invisible a los pocos segundos, y aunque podría ser solamente el reflejo de luz del poste, la forma que tiene a cualquiera le hace pensar que podría ser un auténtico ovni. ¿Tú qué opinas? Veamos el video. Número 3. El siguiente suceso ocurrió durante un velorio, y es el momento que una corona de flores comienza a moverse sola. Las personas que se encontraban cerca no podían creer lo que estaban viendo. Todos comenzaron a video grabar con su teléfono. Una de las testigos se le escucha agradecer a su tía, que al parecer sería la persona fallecida y estaría manifestándose. Veamos el video. ¡Gracias a ti, gracias! Gracias por manifestarte, tía. Te amamos. Te amamos, tía. Te amamos, tía. Te amamos. Tía, te amamos tía. Gracias, tía, gracias. ¡Gracias, tía, gracias! Gracias, tía, gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Número 2 En este puesto tenemos un suceso de terror, captado por lo que dicen sería un guardia de seguridad, y es que esta persona se encontraba en la zona de la cocina de una fábrica, y empezó a escuchar sonidos extraños. Al acercarse, se encontró con esta aterradora escena, ollas y otros objetos que se movían solos, como si una fuerza invisible lo estuviera usando. Hay un momento que la olla incluso levita y cae al suelo bruscamente. Veamos las imágenes. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no leete de Battle! ¡No, no lesete de Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Esta entidad no parece ser un insecto y por bastante tiempo estuvo ahí, aunque veamos de cerca no se puede ver bien lo que es esta cosa, en los comentarios algunos decían que podría ser un duende, ¿tú qué opinas? Veamos el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.